Salimos a la calle y demostramos que si nos organizamos no van a poder callar nuestras voces. Por la educación sexual integral, por el derecho al aborto legal y la separación de la Iglesia y el Estado. Contra toda violencia hacia las mujeres, vamos a estar siempre junto a los trabajadores, las mujeres y la juventud. La lucha continúa. Del Caño Presidente, del PLA, Vice. Lista 133, Frente Izquierda Unidad.